Las personas de buen corazón y esta vida Son aquellas que sufren mucho Hasta que un día se dan cuenta Que esa persona no vale nada Ese zapateo Y por siempre y para siempre A mis dos producciones De Armando Quiste Yo una Aquí llego Si hoy estés Aquí están Si hoy estés Todo el sentimiento de nuestros ricos al aire Le prohibido a mis ojos Que no te miren más Le prohibido a mi bulla Que no te dice más Y que cante el cobreco A mi corazón Le hice una proforma Porque aún tengo deuda Deudas Deudas que pagar A mi corazón Le hice una proforma Porque aún tengo deuda Deudas Deudas que pagar Dime por qué Dime por qué Y que cante la chica Deudas Porque aún Zapatito Te ha record Internacional Internacional Zapatito 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 Zapatito